Estamos hoy aquí para seguir triunfando, ese es el espíritu que debe llegar a cada rincón de nuestra provincia, a cada corazón de la gente que la construye y la hace auténtica. Como parte del cumplimiento de la convocatoria emitida por el Comité del Partido en Granma, los trabajadores del Sindicato de la Administración Pública en Pilón realizaron matutino especial en la sede del Poder Popular para reafirmar el compromiso de este gremio. Trabajamos fuertemente en lo que es el plano geológico, en la atención a los jóvenes, fortalecer el trabajo con la política adecuada y la producción de alimentos. Combatir en las redes sociales todo lo más dicho, las obstrucciones que hacen los enemigos a nuestro país y a contribuir de que sea un 2024 de éxito para celebrar un 66 aniversario de victoria. En tal sentido, los pilonenses patentizan dicha convocatoria del esfuerzo decisivo, pues las razones están ahí para impulsarlas. La convocatoria me incita a ser cada vez más responsable, a ser más sensible. Toda la obra en esta tierra debe tener sentido de identidad y de victoria inquebrantable. Así quedó expresado en el matutino cuando todo un pueblo apoya las nuevas medidas emitidas por el país. A su vez, se reconoció el trabajo de la ciencia realizado durante más de cuatro décadas por Jesús Domenech Castillo. En esta obra humana, los pilonenses se erguirán en este año 2024 para sumar y enfrentar los desafíos que nos imponen los tiempos actuales. Vilma Vilén Hernández, Sistemas Informativos de la Televisión en Granma. Sistemas Informativos de la Televisión en Granma.